Bajando un poquito más, claro con un volante menos Pero Plaza quiere dar la vuelta, va Leandro Sur En cara al hombre de Tarariras Tocaba para Leonay, otra vez Sur, pelota al medio, la pide Álvaro Fernández que no pudo acomodarse Insiste Sur, pero rebota en Esquetino Otra pelota al medio Juan Cruz, Juan Cruz, Juan Cruz otra vez Gol de Plaza Colonia, Juan Cruz Macia Otra vez como buen goleador, estaba notablemente ubicado Le cambió la trayectoria a la pelota Y venció la resistencia de Casanova, tres minutos del segundo tiempo Lo da vuelta a Plaza, el pata blanca 2, Fénix 1, doblete de Juan Cruz Juan Cruz Macia, el generador de la alegría de la gente de Colonia en este partido Confirmando un buen momento para el coloniense desde el punto de vista anímico Porque ha quedado con un hombre más Y porque pasa a estar arriba en el tanteador Lo marca mal la defensa de Fénix Cuánto espacio lo dejan solo al número 9 Que solo tiene que...